El país entero anda por ahí cantando y bailando, tarareando este número. Y yo pienso que este número viene de Colombia, ¿verdad Wilfrido? ¿Lo encontraron en Colombia? Calixto Ochoa se llama el compositor. Calixto Ochoa. Es el compositor... Entra, entra. Ahí está bien. Calixto Ochoa es el compositor de quizás los hits de más contundencia que se han fabricado en Colombia. Y esta vez sorprendido con ese tema que se llama El Africano, que hizo el mismo que interpretó el mismo. Y esta es la versión de Wilfrido Vargas y sus meduinos. La niñita lloraba su forma y así la decía. Mami, el negro está rabioso, quiere verla conmigo, decí solo a mi papá. Mami, yo me acuerdo tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? mami que será lo que quiere el negro mami que será lo que quiere el negro mami que será lo que quiere el negro tú sabes mami que será lo que quiere el negro 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 y el negro me dejaba Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Pupea, pupea! ¡Maldita, papá! ¡Cubata, pala, pata! ¡Maldita, pala, pata, cubata! ¡Ruby, ruby, ruby! ¡Maldita, papá! Yo no lo relajo, este. ¡Maldita, papá! ¡Yaqui, yaqui, yaqui, yaqui! ¡Maldita, papá, moler! ¡Comente, papá! ¡Maldita, papá, pala, pala, pala! ¡El papá te lo fields! ¡Gubana, pala, pala! ¡Gubana, comea, pala! ¡Maldita, papá, moler! ¡Cubata, palo! ¡Cubata, papá! ¡Maldita, papá, mamá! Y como yo no sé, pregunto, ¿qué grito quiere que le pase la mano? Mami, el negro está rabioso Quiere ver a conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Y me arrojo mi cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?